Es maravilloso, solo mete una moneda en el agua con sal y multiplica tu dinero. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal. Hoy te enseñaré un poderoso amarre para que te vaya muy bien con el dinero, para cada vez que tengas más, para que te salgan bien los negocios, para que te suban las ventas, para que recibas dinero inesperado, para que te den dinero prestado, para que puedas pagar tus deudas, para tener suerte en bingos, balotos o cualquier lotería. El poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Muchas personas sienten una completa desconexión con la fuente de abundancia y prosperidad en su vida. Se mantienen en una escala vibratoria en la que la escasez y la sensación de que atraer lo que se desea es muy difícil. Es por ello que te invito a ver este video para que consigas la prosperidad que necesitas. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Estos son los materiales que necesitas. Una moneda de cualquier valor. Un vaso de cristal con un poco de agua. Una cucharada de sal. Un papelito en blanco. Y un bolígrafo de color verde. Antes de realizar el ritual de prosperidad, asegúrate de no ser interrumpido. Y que sea en un lugar en el cual predomine la calma. Este puede ser tu lugar favorito dentro de tu casa. Sin embargo, puedes llevarlo a cabo donde desees. Dispongo al menos de 15 minutos para llevarlo a cabo. Este método para atraer la prosperidad. Al agua que tienes en el vaso, le vas a aplicar una cucharada de sal. Y la vas a agitar para que se iluya un poco. A continuación agarras la moneda y la dejas caer en el agua. Recuerda que la sal y el agua son excelentes para absorber cualquier mala energía. Las monedas pasan por muchas manos. Y cada una impregna su propia energía. Por eso la tenemos que eliminar. A continuación, retira la moneda y la vamos a secar. Para esto puedes utilizar una toalla o una servilleta. Y dejas tu moneda a un costado del vaso. Agarras tu papel en blanco. Y lo vas a frotar sobre tu mano. Para que tu energía quede impregnada en el papel. Mientras haces esto, vas a visualizar todo aquello que deseas. Es decir, una vez que hayas mejorado mentalmente tu actitud. Visualízate como si ya hubieses logrado tus metas. Si lo deseas para que sea más cómodo para ti. Empieza visualizando la meta más importante o lo más inmediata para ti. Al igual que cualquier visualización. Siente y disfruta cada uno de los elementos que giren en torno a estas nuevas situaciones. Finalmente no olvides dar un agradecimiento a la vida por haberlas alcanzado. Ahora tomas tu bolígrafo y el papel. Y en el papel pondremos nuestro nombre y apellido. Por ejemplo yo pondré Juan Miranda. Y abajo pondremos nuestra fecha de nacimiento. Yo pondré 7 de abril de 1982. Y colocamos la moneda sobre lo que hemos escrito. A continuación lo vamos a envolver con el papel. Una vez envuelta la moneda la pondremos en nuestras manos y repetimos el siguiente conjuro. Ángeles de la riqueza. Alas de la abundancia. Bendíceme con mucha riqueza y prosperidad. Yo me esfuerzo cada día para que la fortuna llegue a mi vida. Hoy me purifico para que toda energía negativa salga de mi vida. Ahora lo que haremos. Con nuestro hechizo lo vamos a colocar debajo de nuestro colchón o de nuestra almohada. Y lo dejas en ese lugar todo el tiempo que quieras. Hasta que te llegue el primer dinero. Ya sea que te lo hayas ganado. Te lo hayan pagado. O te lo hayas encontrado. No importa la cantidad ni la forma. Si lo haces con fe el dinero llegará a tus manos. Recuerda siempre tener mente de gratitud y prosperidad. Hay una teoría que dice. Que si los ricos repartieran por igual todo el dinero que hay en el mundo. Entre todos sus habitantes. Al cabo de 5 años. Unos volverían a ser pobres. Y los que eran ricos volverían a serlo como antes del reparto. Pero por qué pasa esto. Porque más que gente pobre. Hay mentes pobres. Hay gente que efectivamente no es pobre como vive. Sino por como piensa. Si te gustó el video. Escribe en los comentarios. Lo que sientas lo atraerás. Lo que imagines lo crearás. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. Gracias por compartir el video con tus amigos y familiares. Les mando un cordial saludo. Y espero que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina